El Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmó este domingo 25 de septiembre por la tarde durante una sesión extraordinaria la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 12 con cabecera en Telocholco, luego de que Leonardo Esteban Esteves, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital, impugnara la elección. El secretario de Estudio y Cuenta, Remigio Vélez, explicó que los agravios presentados fueron insuficientes para declarar la nulidad de la elección. Este tribunal estima que el error detectado en aquellas casillas donde la diferencia es mínima puede ser subsanado si se toma en cuenta que dichas boletas bien pudieron corresponder a diversos ciudadanos que depositaron su boleta en una urna diversa a la que les correspondía, situación que comúnmente acontece considerando que en algunas de esas secciones se colocaron tanto casillas básicas como contiguas y dobles contiguos. Uno de los principales argumentos que presentó el denunciante fue que el número de lectores incluidos en las listas nominales de las casillas instaladas en el Distrito era superado hasta con 135 boletas de más. Ahora bien, por cuanto hacia el agravio consistente en que el número de lectores incluidos en las listas nominales de cada una de las casillas instaladas en el Distrito es superado hasta con 135 boletas de más, el mismo resulta parcialmente fundado pero insuficiente. Lo anterior en razón de que de un análisis a las casillas en materia de la elección se desprende que únicamente en una de ellas existe una diferencia determinante, siendo esta la casilla 266 contiguo a 2, en la que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de apenas de un voto. Después de un amplio análisis sobre el caso, los magistrados del órgano jurisdiccional en la entidad confirmaron la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría Fidel Águila Rodríguez, postulado por los partidos PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, para el sistema de noticias anuales. Gracias por ver el video.